Buenos días mis amigas, bienvenidas una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y quiero hablarles de esta página de internet que se llama Value Mais en esta página acabo de encontrar que podemos obtener todas estas revistas totalmente gratis son suscripciones a estas revistas y yo se las recomiendo totalmente porque las revistas siempre traen cupones y así usted puede ahorrarse de comprar cupones o de tener que comprar periódico para obtener esos cupones lo único que tiene que hacer es registrarse debajo de cada revista dice Get It Now estas revistas son pagadas por una persona que quiere regalarle suscripciones a las personas que no pueden comprarla entonces vamos a ver la que dice Better Home yo usaba esa revista antes y esa revista siempre traía cupones voy a clicar donde dice Get It Now que la consiga ahora y mire aquí me dice que me puedo suscribir por un año totalmente gratis a Better Home y dice aquí que esto está pagado por Judy Healthy Snack dice aquí esta suscripción fue comprada para ti por Judy Healthy Snack eso es alguien que está donando revistas suscripciones de revistas para las personas lo primero que podemos hacer es poner el email el password entre su información donde su primer nombre su apellido su dirección de casa aquí va a entrar un correo electrónico y una clave que es la que va a poder hacerle a usted una cuenta con ellos y así usted va a tener totalmente una suscripción y después que ya haga su cuenta puede suscribirse a todas las que usted quiera pues yo estoy acá tratando y voy a hacer esta suscripción y después le voy a decir a ustedes cómo me fue porque me gustaría tener esta de Better Home and Garden porque esto le da muchas ideas de cómo usted puede decorar su hogar y también esto trae cupones ahora a mis amigas de Mississippi que quieren saber dónde pueden conseguir cupones tenemos este supermercado que se llama Kroger Kroger ahí usted puede en Mississippi comprar comida barata y también usted puede usar cupones ellos aceptan cupones aquí puede cliquear donde dice Savings y usted va a ver que le dicen Savings Center cupones digitales cuando usted cliquea en cupones digitales lo lleva totalmente a la página de los cupones ellos tienen dos tipos de cupones ustedes pueden ver que le preguntan en qué tienda usted va a decir ok yo vivo en esta tienda y así le van a decir fíjense aquí todos los cupones que tiene Kroger cuatro puntos para gas un punto para cereal de Cheerios y usted puede recrear una cuenta ahí en Kroger con ellos y usted puede bajar esos cupones a su tarjeta de membresía de Kroger y también usted puede imprimirlos miren qué bien todos los cupones que usted necesita están ahí en la página de Kroger así que le sugiero que haga una cuenta en Kroger de Mississippi ok si usted vive en Mississippi hágase una cuenta con Kroger y baje todos esos cupones ahí dice registrarse y signing también otra tienda que usted puede comprar si usted vive en Mississippi se llama Fred Fred mirenlo aquí y le dice miren que le dan 10 dólares de gift card cuando usted transfiere sus prescripciones médicas es decir sus recetas de medicina la puede transferir y ellos le van a dar esa tarjetita de 10 dólares automáticamente Fred tiene muchos productos y aquí miren lo dice cupones es decir que esta es una compañía que acepta cupones y no le da a ustedes ningún problema también tienen cupones adicionales usted puede cliquear aquí aquí abajo están los cupones que puede imprimir como lo ven que son directamente de cupons.com y Fred también le ofrece aquí cupones digitales adicionales cupones que usted puede imprimir y también los puede usar estos son solamente regalados por ellos puede poner su área de código si quiere y puede ver todos los productos miren un dólar en Sea Cuisine todos esos productos que venden por allá en Mississippi miren 1.59 para los Trident así que les sugiero a mis amistades que viven en Mississippi que vayan y visiten estas tiendas la de Kroger's, la de Fred, háganse miembro y también cuando tengan tiempo y estos no solamente van para los de Mississippi estos van para todas mis amistades vaya a ValueMax mírenlo ahí .com y regístrese para recibir suscripciones de revistas toda la que quiera mis amigas para que puedan obtener cupones siempre las revistas traen cupones las quiero mucho y que pasen un buen día